Hola, 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 perdón que vamos así un poquito atropellados, creo que nos hemos pasado un poquito con la pausa, pero estamos ya en game, Fernando. Ahí estamos, sí, cabrita, ¿qué tal? Me recibes, muy bien, muy bien. Ahí estamos, ahí estamos. Perdón, perdón, bueno, estamos aprendiendo, gente, ya sabéis que es una retransmisión amateur, pero lo hacemos como podemos, poquito a poco. No sé qué piensas, Fernando, no sé si viste el draft, una cosita bastante estándar, ¿no? Pues sí, y lo que estoy viendo también es que, de nuevo, me ha vuelto a metan el programa, así que no se estaba viendo la imagen, creo que ahora se está volviendo a ver, así que solucionado, disculpad, gente, pero sí, bastante estándar, ¿no? Que comentaba en unos minutos anteriores que Viper era lógico sacarse la Caixa porque es el campeón predilecto, en este caso del WX, le vimos muy cómodo hace unos días con el campeón, haciendo unas jugadas espectaculares con el Ventura Canado y tampoco hay mucha novedad, quizá el Ecanim, ¿no? Que tampoco es que sea muy, muy novedoso, pero yo por lo menos lo había visto un poquito menos, y lo que sí vio es que el topside, sobre todo, de Flandre y Yeye, que de nuevo ocupa la titularidad en vez de Clearlock, quiere, yo creo, reventar a un Nuguri que está con Horn, es un pick muy sólido, que ya le vimos en la final de la LCK, por ejemplo, en el propio Mundial, pero esa combinación clásica de Renécton y Dalí es para meter el CC facilito una lanzada y para tu casa. Totalmente, vamos a ver lo que puede suceder, porque quizás esa era un poquito mi sorpresa, ¿no? El Horn en tres, que estaba algo desaparecido después de que lo veíamos siempre desde el lado rojo en la fase de Blind Pick, siempre se lo piqueaban en esta Demacia Cup, pero claro, con un poquito más de información ahora preferían otros campeones. Cuidado que te han estado buscando aquí una oportunidad sobre Scout, parece que va a tener que flashear, pero no sé ni si será suficiente, porque está en una posición muy incómoda, no tiene flash el caballito, se puede escapar perfecto. Fernando, yo estoy ahora en el 257, 8, 9, no sé cómo estás tú. Te espero en el 305, porque aún así, me está petando lo que es el Streamlabs. 3, 4, 5, 6, fantástico, fantástico, qué bonito. Cuando vamos de la manita Fernando comentando el partido, yo ya soy feliz con eso, ya puede ser una mierda el mapa, pero poco probable, ¿no? Porque es la serie de la semana de la LPL, el partido destacado, y yo tengo bastante hype, Nuguri está jugando muy bien. Con la que a mí, sobre todo, lo comentaba antes de que entrases a los micrófonos, estaba muy, muy fuerte. La verdad, al final lo que he hecho, gente, es capturar la pantalla, así que si veis por ahí las capturas de los OnlyFans, no saquéis vosotros el screenshot, pagadme, por favor, que para eso están. Así que, bueno, tiramos con esto, y ya veremos en el intermedio cómo lo hacemos, pero de momento parece que está bastante castigado Scout, sin hechizos de invocador, ese destello que lo ha perdido, el teleportar, me imagino, para volver a base y no perder tanto, pero Doembi está muy cómodo con un Victor, que estamos viendo que tiene mucha presencia cabra, y aquí vemos este intento en la calle superior, con Flandle metiendo ese depredador implacable, va a intentar castigar a Nuguri, que mete el noca, pero está muy debilitado, todavía no sepa el destello, lo utiliza para intentar escaparse, pero aún así va a caer ese último básico, aplicado también el conquistador, y primera sangre para el equipo de Eduard Gaming, que como decíamos, tenía targeteado ahí en el punto de mira la top lane, con esta combinación de Renekton y Dalí. Y va a entrar aquí Tian, pero en cuanto se sabe conocida su posición, pues dice, mira, me voy contra el guard limpio en los campamentos, y poco más, ¿no? No nos vamos a arriesgar a forzar sobre una Leona, y al final un resultado, Fernando, pues muy, muy bueno para esta Nidalee, que como tú comentabas, necesita el equipo de DG ponerse por delante, y casi que yo prefiero la primera sangre incluso en la propia Nidalee que Renekton, ¿no? El gatito ahora mismo en el 1 para 1 va a ser un terror, y mientras tanto en bot lane, pues es que lo puedes jugar muy seguro, porque tampoco es que Aphelios sea el mejor campeón, ¿no? Para forzar. Efectivamente, y luego estoy pensando cómo van a desarrollarse las teamfights, porque es verdad que Aphelios lo estamos viendo un poquito más, yo creo que la última recta del año pasado, donde perdió mucha presencia después de nerf tras nerf, y ahora mismo, pues bueno, con la pentakill de Gumayusi también ha salido mucho a la palestra, y en esta partida yo creo que lo va a tener relativamente complicado contra Oriana y Nidalee, pero sí es verdad que tanto Renekton como Kaisa son campeones de corto rango, de lo que se beneficia muchísimo el tirador emo, ¿no? Aquí vemos la repetición, como ese último básico mataba a Nuguri, efectivamente, estoy de acuerdo contigo con que Nidalee puede sacar mucho más provecho, porque el matchup al final de Renekton contra Orm, salvo que vaya 4-0 el cocodrilo, no debería cambiar demasiado. Es además muy interesante, porque yo estaba viendo, ¿no? Un poquito cómo iba a evolucionar el meta de los ADCs, y esta respuesta de Aphelios contra Kaisa la hemos visto mucho, pero para mí siempre estaba teniendo el problema de que era muy complicado poner por delante a Aphelios, ¿no? De que si el equipo contrario escogía jugar para el otro lado del mapa, te la podían liar muy fácil, pero bueno, estamos viendo que no es en absoluto complicado para Funplus Phoenix, 20 minions de ventaja en esa botlane, bueno, una diferencia ya espectacular, además se van a poder baquear primero, así que veremos qué es lo que hace Tian con este control que ahora mismo, Fernando, tiene un poquito la responsabilidad, ¿no? Jeje, aquí el gatito está haciendo un poco lo que quiere, de hecho está tanteando la midlane. Muy debilitado Scout en este caso, aplica el... 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 no, la erupción de fase, perdón, Doimi, para retroceder sin ningún tipo de problema aquí... los confundes siempre, ¿eh? O sea... Sí, 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 es que como tienen un... Son pies y es velocidad, tío, es como de cajón, sí, sí. Van a ir a hacernos la trampa, pero nada, estaba simplemente haciendo la cobertura, en este caso, Nidalitra, de Ando, de forma favorable, como es lógico, Flandre, ya con ese bacteriófago, encima le va a dar un poquito más de sustain, recordad que han cambiado las estadísticas en la temporada 11, ya con las definitivas, por lo menos Nuguri, sí que si le intentan nivear esa cabra, es muy fácil limpiar la oleada con ella, así que debería estar mucho más seguro, yo creo que habrá, que ahora es más, intentar controlar el río, como está haciéndolo Fanplace en la parte inferior, mientras regresa Doimi a base sin mana, intentar jugar alrededor de este dragón, que es minuto 7, todavía es relativamente temprano. Sí, y ni tan siquiera siento por parte de Fanplace esa presión, ¿no? De decir, tengo que empezar a hacerme los dragones ya, toman control, pero dejan que tome la iniciativa. Y DG, al final, tienes Orn, tienes Aphelios, no tienes Pris en el mapa, ahora mismo te han tanteando un poquito la entrada, a pesar de que controlan el cangrejo, da miedo, te puedes encontrar con Miko, y va hiper de frente el caballito, que claro, al no tener al midlane cerca, dice, yo de esto paso bastante, finalmente el control, que no vale para nada, Fernando, esto me parece muy buena noticia para DG. Sí, como no tenían del todo claro lo que querían hacer, no estaban en la misma página, unos intentando controlar el río con la ventaja de la botlane, otros vaqueando, yo creo que en el fondo, el equipo de Fanplace está relativamente contento, tiene una composición con campeones muy fuertes, conforme pasan los minutos, son en Teamfight, sabemos que es un monstruo, los sujetos siguen dando muchísimas estadísticas, Ekarin quizás es el que se queda un poquito más pocho, sobre todo por la movilidad que tiene Viper para pivotar ese envite de sombras, qué buen gancho ahora de Crisp, que encima tiene unas armas decentes, el WX para tirar ahí los chakrans, está algo debilitado, pero ya sabemos cómo aguanta, qué robusta está esta Leona, no tiene ni siquiera el Aftershock ahora mismo disponible, y aún así yo creo que aguantaría un envite más, pero le van a meter de nuevo la oleada bajo torre, y yo creo que Crisp es el escenario en el que está más cómodo, donde ganó el Campeonato del Mundo moviéndose por el mapa, una vez está liberado de la botlane. Sí señor, bueno, yo creo que es muy interesante ver lo que puede hacer, una pena que tenga a Doinby a este Víctor, que se ha popularizado mucho en el LPL, no está dando tampoco los mejores resultados, yo creo que contra esta composición tiene sentido, pero a veces lo vemos en drafts un poquito raros, simplemente porque es un power pick, yo, Fernando, me gustaría recordar a la audiencia que a Víctor lo han cambiado, entonces no necesitas mejorar el core con dinero para obtener los aumentos de las habilidades, y claro, eso en lo que resulta es que tu power spike de dos objetos es muchísimo más fuerte con ese, bueno, siempre se ve abrazo del serafín y eco de Luden, muchísimo valor el que obtiene el mago, que luego gana muchísimo en escalado también, y claro, al final resulta que todo el mundo lo quiere jugar, funciona muy bien, pero chico, si la composición no acompaña, no hay power pick que salve. Entonces, ahí lo vimos sobre todo con Top Esports, que me parece que sacó de la serie contra Sunning, de las primeras que comentamos tú y yo en este split de primera de la LPL, que estaba muy fuerte el campeón, y yo creo que no tuvieron la mejor interpretación, que era más ese contexto que decías, con posiciones que tienen poco rango, que van a divearte, ahí es donde Víctor brilla con su control de zonas, con el campo gravitatorio, con el láser, con la propia tormenta, y al final lo que hemos visto, cabra, es que ese control de la botlane, donde de nuevo van a tener también un poquito de ventaja, ahora los de Fonblast Phoenix, ha trasladado a Llewellyn Aldo, mientras vuelven a intentar castigar a Nubli, que tiene todavía la definitiva, qué buen noca para pegarle a Gigi, intenta pivotar con el destino, al final va a acabar cayendo, porque la potencia de René Ctonigalí sigue siendo demasiada, no ha utilizado la cabra en ningún momento, sorprendente en este caso, la elección de habilidades, del antiguo top laner, de ahora, Dan Wonkia, pero bueno, acaba cayendo, y una plaquita más, que se lleva el cocodrilo, que aumenta su ventaja. Poquito a poco, poniendo por delante a Flandre, se estará frotando las manos Russell Spasson desde casa, pero puede resultar en una jugada en el otro lado del mapa, flasheaba hiper, un gancho muy inteligente por parte de Grisp, como tú bien señalabas antes, un jugador que ha brillado en estos movimientos del mapa, quizás sus puntos más fuertes vienen de cuando puede estar libre de su ADC, no piensa uno que Aphelios sea el mejor ADC para esto, pero ahí está la genialidad de un jugador que incluso en estas situaciones puede encontrar esas ventanas, veremos ahora qué pueden hacer, porque cuentan con un Icarim que tiene la definitiva y el ADC contrario no tiene flash, o sea, blanco y en botella. Aquí van directos a utilizar ese heraldo que han conseguido antes de manera bastante gratuita a la botlane, saben que el WX es una de las condiciones de victoria con esta Felios, que sigue escalando a las mil maravillas, encima llega antes a sus picos de poder con esa rebaja del Huracán que aplicaron en el parche 11.1, el que tenemos activo, como podéis ver en la parte inferior izquierda de la pantalla, con eso yo creo que va a ser un auténtico monstruo en las escaramuzas o teamfights del minuto 15-20 aproximadamente, donde ya yo creo que fanplash sí va a empezar a contestar más los dragones, va a seguir peleando objetivos neutrales y la responsabilidad al final de esnubolear yo creo que habrá que sigue en manos de EDG, que por mucho que tenga Flandre ya en sus manos ese chupasangre totalmente desequilibrado, no sé si va a ser suficiente para dejar fuera a un tanque como horn. Estaremos pendientes porque esos ornamentos en cuanto se activan sabemos que es peligroso, tú y yo somos fans de denegar la experiencia al horn, nos parece, que es como la manera más eficaz de ponerlo por detrás y de momento en ese departamento no está siendo exitoso y si horn no cuenta con objetos no va a ser tan fuerte cuando lleguen sus spikes, pero es que lo importante es poder dárselos a sus compañeros, sobre todo con dos pedazos de hipercarry que tiene en su equipo como son Victoria Felios, yo creo que de momento fanplash Phoenix lo juega calmado, pero una ventaja sustancial para el equipo de IDG 2-0 con un Nidalee y sinceramente un GG que está haciendo para mí un papel espectacular, incluso pienso en esa medio ganca medio que hacía para limpiar la oleada, ganar el tempo y poder hacer el dragón en contra de control que digo, hostia, este señor no solo está jugando bien mecánicamente, también está dirigiendo el mapa a placer. Vamos a ver ahora cómo plantean este segundo dragón de Nub'en apenas unos segundos porque la top se es claramente favorable a Flandre, ya vemos cómo maneja la oleada, cómo le da la gana, ambos tienen teleportar así que se podrían incorporar pero el que llega primero al río es fanplash Phoenix y Tian no se lo piensa, empieza a pegarle con el caballito de las sombras a este objetivo neutral, se está moviendo de todas formas el equipo de IDG preparando con la bolita la situación, qué buen engancho de Chris, de nuevo el teleporte inmediatamente a la espalda por parte de Flandre le sigue el on, la caja de tres para intentar generar un poquito de zoneo, Flandre está completamente solo, le han dejado tirado como cuando tú vas al aristoteca con una chavalita en la zona del blue y al final es IDG el que toma la posición del río, ese reenecto en cabra en estos minutos se activa el dominus y no lo paras ni con cinco, ¿eh? Jesús, cinco, un exhaust, da todo igual, la combinación de la cuya chupasangres es suficiente, ahí vemos al perrito de IDG con sus gafas de malote, cómo le gusta la realización espamear el memes, bueno, bastante momento ZAC Live por parte de IDG, llegamos tarde al dragón, no lo tenemos preparado, nos da totalmente igual, literalmente utilizamos un summoner y con el plan que llevamos preparando toda la partida, poner este reenecto por delante para forzar el power spike, pues recuperamos el control, segundo dragón para un IDG que ya, bueno, empieza a oler ese punto de alma que es nada más y nada menos que punto de alma infernal, han tenido mucha suerte con el roleo, ya sabemos que los dragones son aleatorios y bueno, si no hubiese salido el de montaña la situación sería diferente, pero la realidad es que IDG ahora mismo está en una posición fantástica en UGUR, intercambia un poquito con Flandre, pero bueno, ¿qué vas a hacer, siendo oro? Sobre todo, aunque le ganes un trad, ese sustain al final que va a dar todo igual para un reenecto que ya vemos aquí cómo aguantaba absolutamente todo en su cabeza, aún así dejaba bastante debilitado del WX para toda la traya que le estaba cayendo al cocodrilo, flaseada por el Muno y encima le podían robar incluso el blue, así que se ha marcado aquí pues la de ladrón de guante blanco, ¿no? Ossance Eleven, pero todos personificados en un único campeón, en este caso Renekton, que está devolviendo, ¿no? Con intereses, la confianza que su equipo ha depositado en él en los primeros minutos. Sí, bueno, también con un saldo en el banco similar al de Danny Ocean, sea en la peli o sea con el anuncio de las cafeteras Nespresso, Fernando, que el otro día me quise comprar una y bueno, descubrí, ¿no? ¿por qué George Clooney vive en una mansión y yo en un agujero? 2-0 en el marcador y 2.000 de oro de diferencia en un mapa que ahora mismo se va a ralentizar bastante. Estamos pendientes del spawn del segundo heraldo, pero bueno, Afelio se encuentra en un punto realmente cómodo. Quizás esta torre de top pueda ser el siguiente objetivo también. Hay que decir, buena noticia para IDG que fuera de la acción del heraldo en bot donde sí se aprovechaba, en general, han sido capaces de defender muy bien sin flash en su tirador, que podría haber sido un problema muy, muy serio cuando es el tirador contrario el que está por delante, pero bueno, lo han conseguido jugar calmado y oye, están dejando grandísimas sensaciones en este primer mapa. Yo me estoy fijando sobre todo en la diferencia de junglas que ahora ya lo comentabas, buena partida de Yeye que debatíamos incluso antes de que comenzase la temporada quién va a jugar al Krilov, quizá al principio intento aportar un poquito más de experiencia y mientras tanto enseña a Yeye, pues no, directamente está siendo el jovencito el que está clavando estas lanzas de media vida, le saca dos niveles que se dice pronto a Tian ya con ese cosechador nocturno en su inventario hace muchísimo, muchísimo daño y Flander que está en modo proxy farming como si fuese un single de la season 2. Flander, libertad absoluta en esa top lane disfrutando una partida de ensueño, una partida que piensa Werley, si a mí me hubiesen tratado así en mis equipos igual no me habría retirado, un saludo que le enviamos desde aquí a Werley y nos apena muchísimo su retirada pero bueno, sabemos que es lo mejor para él y también nos alegramos de lo que le viene en la vida, un poquito como nos pasa si somos fans de EDG que ahora mismo toman control de este segundo heraldo y sinceramente parece imposible pensar que haya una reacción buena por parte de Fanplus Phoenix, supongo que querrán intercambiar por la torre de Bob pero también la propia de top, esta baja de vida debería ser torre por torre y objetivo lo cual siempre se queda uno muy contento pero bueno, veremos si LKRM encuentra jugada porque está intentando colarse aquí, ya lo ha visto la botlane de EDG. están pingueando con la W retirada mientras ella coge ese heraldo que lo podría utilizar en la calle superior tal y como están pingueando pero yo creo que habrá que tal y como está la top lane debería caer igualmente primera edificación de la partida que se va del lado de Fanplus Phoenix y que ese heraldo aprovechando la prioridad que tiene Flandre yo lo tiraría en la mid lane que un Víctor si le quitas la torreta es bastante bastante debilucho es fácil de divear después no tiene movilidad no puede avanzar demasiado en el mapa y aquí lo vemos es que va a caer prácticamente sola así que me espero que una vez ha baqueado el equipo de EDG ya vemos ahí como coordinan tanto Meiko como Scout sus vueltas a base roten hacia esa parte central o incluso lo utilicen para distraer al equipo de Fanplus mientras hacen el tercer dragón y una jugada codiciosa por parte de EDG pero en el buen sentido aprovechando que están por delante y que tienen control total de la jungla ni tan siquiera ofrecían cobertura a Renekton si hubiese algún tipo de acción podría verse en problemas contaba incluso doyme con el teleport pero claro Fanplus Phoenix no lo sabe tiene que respetar y Giegie no pierde ni tan solo un segundo mantiene ese ritmo de farmeo frenético 130 que tiene al minuto 17 buena diferencia que marca sobre un Ekarim que de momento Fernando estamos echando de menos en la partida no nos vamos a engañar pero es que claro cuando juegas doble hipercarry pues el jungla tampoco puede hacer mucho casi el gancho ahora consigue cortar la definitiva del WX para buscar un poquito de poke la cucaracha que como tú bien explicabas está buscando aquí un poquito de acción en la midlane supongo que tan solo será el cabezazo y nada más hay una posibilidad de flanco por parte de Fanplus Phoenix que está defendiendo ahora la entrada del dragón definitiva inmediatamente sobre Flandre pokeando un poquito a EDG sacándolos del pit pero esto es realmente peligroso porque ahora no tienen una de sus mejores habilidades quiere ver el cocodrilo si se puede vaquear no le debería dar tiempo a aparecer con el teleport del dragón que ya está a 1500 de vida aún así supongo que efectivamente lo va a intentar pero Fanplus Phoenix tiene una buena posibilidad de disengage la lámpara de Crisp que tira ahí de Doinbeat cuentan con una torre incluso en la bondlane no hay mucho peligro me ha dejado frío muy buen outplay de Fanplus Phoenix en el mapa y Flandre bueno que quizás ahora puede sediar midlane bastante bastante frío si es verdad que lo más probable es que acaben llevándose o ni eso esta torre porque tira la cabra que bueno yuguri que bueno impactando a varias personas otro destello que ha volado por ahí de parte de Scout antes de los ganchos también amenazadores por parte de Chris al final defiende la estructura del equipo de Fanplus están aquí con uñas y dientes aguantando ganando minutos oxígeno para estos hipercarries de late que ya empiezan a acumular objetos como vemos ese tormento de Leandry el Kraken también para una Felios que también tiene Suracan que comentábamos previamente y yo creo que habrá que ID ya ha sido demasiado codicioso con los bugs por ejemplo de Viper que llegaba bastante tarde de Renekton que tenía el teleport y aún así ha aguantado una oleada más esa posición por cómo están las composiciones debería haber sido suya y llevarte un dragoncito ahora si eres Fanplus te da una bombona de oxígeno bueno finalmente parece ¿no? que acabará cayendo esta torre tenía que caer Fernando pero el hecho de que hayan podido aguantar ese minuto extra una cosa que quizás la audiencia piense que no representa tanto si representa fijaos ahora que Ornn puede preparar la oleada de manera muy cómoda la hace rebotar contra la torre contraria y luego le va a volver para farmear de manera segura siguen pasando los minutos y Fanplus Phoenix se acerca a su escalado consiguen aún por encima denegar el punto de alma con lo cual se quedan en una posición realmente cómoda el medio ahora lo va a poder aguantar este Aphelios así que la torre tampoco es el fin del mundo me ha gustado mucho la ejecución de Fanplus Phoenix y como tú dices y DJ un poquito travieso un poquito codicioso querían el dragón querían la torre de medio no lo tenían muy claro y al final no se llevan ninguna una defensa también hay que decir aplauso para Nuguri porque ese ulti bueno me ha excitado Duimi también muy fino con el Víctor esa tormenta que perseguía a la gente los echaba a rayos en este caso del río y al final pues el refanero español que es muy sabio cabra, tetas y sopas no caben en la boca y lo ha querido absolutamente todo no se puede chicos hay que decidir una de las partes del mapa y no te puedes tragar todas las oleadas vamos a ver cómo intentan aumentar su ventaja ahora mismo de 3000 de oro aproximadamente porque no hay objetivos en el mapa y entramos en la en la etapa del Hansek de Corea de bueno pues vamos a empujar oleadas meter un poquito de visión en la jungla robar campamentos pero no hay demasiado que se pueda hacer en el mapa salvo quizás castigar a este Nuguri de nuevo en problemas la lanza que no va a impactar y ya se nota que empieza a tener un poquito más resistencia si señor y además se puede permitir buildearse esa armadura que va a ser tan tan complicado para Viper ser quien pueda bajar al tanque contrario porque con esta build medio de letalidad que ahora juega Kaisa con un nuevo objeto no recuerdo cómo se llama Fernando pero bueno la escopeta esa que tiene ahí el recolector el recolector que básicamente si le haces una instancia de daño a alguien que está a menos del 5% de la vida lo ejecutas instantáneamente y está muy bien para sacar kills y a los ADCs les encanta pero bajar a Nuguri va a ser un absoluto desafío en las teamfights veremos veremos lo que pueden hacer también es interesante la build de Doinby yo siempre había visto a este campeón con Echo Deluden y Serafín pero bueno se la ha pasado por el forro se ha hecho incluso un velo de lava que oye es realmente interesante porque Meiko ahora no tiene muchos objetivos claros efectivamente y de todas formas ya sabemos que Doinby es un poquito heterodoxo no le gusta seguir la corriente popular que se llevan los pantalones ajustados yo me pongo uno de campana que se lleva lo Versailles un fit un poquito más ajustado ya le veíamos en las temporadas anteriores con el Morelo como primer ítem con Rumble en todas las partidas así que bueno en este caso que no sigue las modas el midlaner de Fanplus y no le ha ido mal en su carrera así que tampoco le vamos a criticar demasiado por ello ahora que va a recoger un par de oleadas más en la parte superior vemos aquí la diferencia de ítems en los top laners también baratillo me parece que se quedó un poco más que antes el corazón helado que yo diría que es de los primeros que veo en esta season se lo ha hecho Nuguri pues muy interesante un objeto que a mí siempre me apenaba porque al final daba muchas stats que no valían la pena con ese 500 de mana que la verdad bueno te ponía triste cuando es un objeto más bien de late game un poquito de lujo pero que tiene un efecto realmente interesante y que sobre esta Caixa sobre todo me llama la atención porque normalmente lo pensamos para un campeón como Vayne recordemos que el corazón helado disminuye la velocidad de ataque de los tiradores pero la propia Caixa que necesita aplicar esa pasiva que además es daño mágico o sea es la manera principal en la que va a matar a Orn bueno pues le va a resultar incluso más complicado ahora gracias al corazón helado que gran elección aquí por parte del top laner no puedo más que quitarme el sombrero ante su ingenio y hasta ha colocado ese tancazo en el río para tirar una cabra que quiere impactar sobre mí con la onda de choque que dejaba muy debilitada a Doimi que se escapa por la misma al final me parece que ha sido el prender el que le dejaba a puntito de caramelo para que le matase Va y pere el WX del flanco está intentando también entrar Yeye se come un exhaust inmediatamente Nuguri que es el que está poniendo el pechito para su equipo Flashe ahora mientras el WX se ve amenazado por ese depredador impagable que es Renéctro ahora mismo el Flay para intentar ganar un poquito de tiempo Nuguri con el toca para varias personas pero ahora sí la teamfet que parece del equipo IDG que está muy debilitado vuelan ahí los chakrams en combinación con el Calibrum pero es el río el que toma el equipo de IDG que va a conseguir ese punto de alma después de echar a patadas a Fampas Finis que tomaba la iniciativa con la cabra de On pero han salido escaldados de esta teamfight cabra sí ha pasado un poquito un momento Mean Magic la magia de los memes se ha comprado el corazón helado y se le ha convertido en realidad cuando veían que cazaban a su carry al borde del spawn del siguiente dragón infernal un poquito un look y vamos a ver aquí qué es lo que pasaba Doinby y claro se veía muy muy confiado pero el combo junto con Viper Dios mío qué burrada de daño la que puede meter Kai's ahora y claro ahora esta teamfight pues es realmente complicada la lanza de nuevo de verdad Gigi está jugando una partida de locos exhausto inmediato que le tienen que meter o sea incluso consume ese hechizo de invocador el pileo es fantástico aquí la salvada de LWX también Fampas Finis es que juega una teamfight fantástica pero están 4 para 5 entonces qué le vas a hacer sabemos que Karim es bastante pocho cuando se queda por detrás no aguanta nada no termina de one-sotear a nadie un campeón que yo creo que encaja bastante con el estilo de juego reciente que ha mostrado Tian sobre todo el año pasado no sabemos si sigue afectado por esos problemas de muñeca que le permitían pivotar con tanta gracilidad para hacer destrozos todos los sueños de los aficionados europeos en ese mundial de 2019 pero no está teniendo la mejor de sus partidas completamente outclaseado como bien dices por JJ que ya está aquí poniendo trampitas un poquito de visión para el siguiente objetivo que es el varón Nashor que yo creo que la idea que habrá es más bien buscar una cazada con este daño de estallido que tienen con las ganas de Nidalee y luego ya volverse hacia el objetivo ahí tenemos al coronel Rock Warriors con la foto del perrito de IDG que nos comenta que hay 76% de posibilidades de que gane IDG tal y como está el mapa la verdad es que pinta complicado pero bueno quizás la opinión del coronel cambie con el asedio sobre esta torre que bien se ha golpado Flam plus Phoenix salen de la niebla de guerra con el bloque de 5 y dicen mira si si tu título universitario de tu split pushing y Dalí me chupa tres pingos tengo un horn voy para adelante como una pelota te reviento la torre y con esto recuperan bastante control del mapa aunque así Fernando pendientes de ver un poquito de escalado en este afelio es que en tan solo dos objetos teniendo que comprar también ese cortar curaciones la verdad es que de momento nos sabe a poco ¿no? el tirador tiene mejorado ese objeto mítico ese Kraken Slayer Flandre que han conseguido por su parte derribar finalmente el anillo exterior de torres para el equipo de IDG que sigue insistiendo mucho en controlar este foso del varón como es lógico y normal Nuguri va a recoger la oleada en la parte inferior tres objetos ya también para esta Caixa con el Huracán en su poder una gema avivadora que tiene Flandre también en su inventario y yo diría que por Power Spice ahora mismo sigue por delante el equipo de IDG también es normal van 4.000 de oro por delante pero cuidado con Víctor que está ya a puntito de conseguir ese nivel 16 la tormenta que limpia muchísimo y efectivamente el WLX para todo lo bien que había empezado se ha quedado incluso por detrás en experiencia cuidado ahora que Gigi está en problemas le va a caer muchísimo daño acaba cayendo a manos de Doin Biel teleporta a la espalda por parte de Flandre flaseaba a Crisp inmediatamente para ver si podía cazar al cocodrilo que ha utilizado simplemente el cortar ni siquiera hace falta el trocear para escapar de esa agresión pero bueno un hechizo invocador global que pierda el equipo de IDG y un shutdown me parece que ha dado la Nivali ni tan mal ese shutdown que tiene un valor altísimo o sea ha caído en Víctor de toda la gente en la que podía caer creo que ha caído en el peor y Fanplus Phoenix que no se corta nada van a buscar directamente claro bueno está el jungla contrario a Muerto pero amigo estás en una situación de desventaja con un Renekton esto no es seguro ni mucho menos puede haber un gran peligro de hecho Flandre activa la definitiva está buscando la entrada 3000 de vida ya aparece la cabrita de Urla va a fallar Meiko que es captado finalmente podría ser el primero en caer el varón que acaba siendo para Fanplus Phoenix y ahora IDG si quiere batir en retirada quizás una ejecución sobre ti en la kill para Viper que es muy muy sencilla Meiko no sé ahora si quiere seguir porque Viper entra con la definitiva lamparita mágica para salir del problema que ha decidido Fanplus Phoenix le das una mano y te cogen el brazo fantástica jugada y bueno un IDG que se está desmontando Fernando según avanza la partida los veo un poquito perdidos parecía que estaban con las gafas de color de rosa y al final le hacían falta unas lentillas a Meiko que estaba un poquito bizco con esa leona no impactaba la espada del Zenit no impactaba la llamarada solar Tian que se ha quedado un poquito a lo Gabriel García Márquez el crónico una muerte anunciada pegado al muro le ha pegado un básico Viper ha acabado muriendo pero le sale más que rentable al equipo de Fanplus Phoenix ese varón Nashor con el que ya definitivamente van a poder terminar de descarar la única esperanza cabra el último clavo al que agarrarse el equipo IDG es ese dragón infernal que aparece en 40 segundos sería el alma para ellos y la verdad es que es un alma bastante potente pero ya vemos tres ítems completados en los carries de Fanplus con los objetos mejorados por Horn va a ser muy difícil hacer frente a todo el daño que tienen estos hipercarris hablábamos de la experiencia Fernando nivel 15 modo sexo activado objetos mejorados para los dos hipercarris de la composición de Fanplus e IDG que casi depende de esta prioridad de medio de tomar una posición buena sobre el dragón para intentar forzar a falta de 15 segundos para el spawn del objetivo es Fanplus Phoenix quien se encuentra ahora mismo en una situación incómoda Scout que con esa bola de Oriana puede hacer estragos que bien lo hace Fanplus Phoenix consiguen colarse al río una zona más amplia aún por encima grieta infernal con lo cual incluso más espacio para evitar la acción de Oriana y veremos lo que puede pasar porque van a empezar ya el dragón infernal y Flandre está tanteando un flanco Doinby que aún cuenta con la definitiva y pega muchísima hora 1500 llega la cabra se va a llevar finalmente Kaisa el objetivo no me lo puedo creer alma infernal para el DJ que le puede dar la vuelta cae la lanza sobre Tian muy bajo de vida si tiene que dar la vuelta y DJ que no cuenta con engage pero sinceramente se quedan en una posición fantástica la pueden rotar efectivamente por esta Midlane tiene que resetear el equipo de Fanplus afortunadamente cuentan con esa bonificación de la mano del balón para regresar antes a la base pero madre mía que calamidad lo que acaba de pasar para el antiguo campeón del mundo que ha perdido ese dragón a manos de un Viper que no sé muy bien como se lo ha llevado imagino que una buscadora del vacío lo vamos a ver ahora en la repetición estaba ahí en el pit simplemente con que se ha llevado con el recolector quizá y falló Tian porque se adelantó para cubrirla y se dio la vuelta demasiado rápido por nada o sea yo viendo ahora el vídeo pensé que la cubría también pero no claro porque se lleva el dragón o sea por la mínima pero imagino que ha sido eso con el objeto con el colector el tercer auto del Kraken dicen por el chat el tercer auto del Kraken puede ser tendremos que pasar luego la calculadora y la lupa para ver tío bueno ahora tenemos Fernando ahora tenemos realización podemos tirar de la replay a lo mejor en el futuro pero dios mío estamos ya we are all gonna make it estamos en el cielo de los esports ahí está y me sorprende porque Noguri quien diría que es coreano estaba en plan en viva la madre Rusia aquí con el Horn a lo White Putin metiendo el pechito ahí en el río pero es que aún así se ha colado Viper en el foso se ha llevado de una manera un poquito no sé poco verosímil un poquito raro lo que ha pasado por ahí pero bueno tenemos partida cabra que yo creo que esto le da un poquito más de salsa el escalado de los hipercarries contra el alma infernal cuidado que ahora una lanza puede significar la muerte envite de sombras para intentar pegar a Yeye pero es bursteado inmediatamente Ecarim Flash de Meiko para escapar de ahí al final pues una kill relativamente vacía pero cuidado ahora como colapsen los jugadores de Yeye desde las sidelines porque podría caer la torre interior de la midlane o rotar a top me duele ver así a Tian ha perdido el favor de Dios o sea no entiendo qué está pasando pero estas entradas ya sucedía el otro día cuando Fanplace Phoenix se encuentra por detrás veíamos que el jungla es propenso a entradas exageradas o creativas salvando un poquito las distancias porque evidentemente Tian nunca será tan bueno como nuestro querido Gilius que es el dios de la jungla también le sucede al jugador europeo a veces cuando se encuentra por detrás que quizás los nervios le acaban llevando a forzar en situaciones extrañas y bueno el castigo es muy sencillo para IdG al menos no pierde nada importante Fanplace Phoenix y bueno te van a pushear un par de oleadas quizás hacerte un campamento y poco más pero nos pone tristes ver esto claro cuenta dice bueno es que no sé qué hace porque supongo que no ha visto a Meiko porque es que está viendo a Viper también o sea sabe que hay daño de sobra a Meiko sí la ha visto yo creo que ha visto que estaba por detrás que se les ha ido un dragón un poquito desesperados que estaban tanto Oriana como Renekton en la Asylum y han dicho bueno tenemos ventaja de números vamos a entrar pero estaban un poquito separados no había un follow up inmediato por parte del equipo de Fautas que lo que hacía falta para castigar a Nadine fue L Karim con Aftershock para cuando meta al PR pues Nadine ya viene esa situación si te pudieses cambiar en el medio de la partida ahora te vendría de puta madre porque ese conqueror es que no lo vas a activar en la vida sería chulo en una especie de Omnistone pero que tuvieses una serie de cambios como tres slots o algo así y en función de la partida oye me ha salido mal cambiamos pero algo incluso tío que tuvieses en plan pues como es que yo soy fan de que se pudiera pausar el LoL en algún momento o sea creo que habría que pedirle permiso a los árbitros y algo pero que el entrenador de vez en cuando decirle a los chavales chavales que coño pasa y que igual que puedes cambiar jugadores pudieses cambiar Summoners vaya cazadita ahora sobre Meiko que entraba muy aventurado la tormenta eléctrica es suficiente para castigarlo están buscando a Scout que tiene que acabar flasheando ese cuidado que Viper le puede dar la vuelta a lo que quiera cazaba el WX tiene que respetar Fanplus Phoenix pero bueno una cazada que viene en un momento fantástico así que despenetrar en la defensa de Fanplus lo vas a pasar muy muy mal parece Gerard Pique en sus mejores años no pasa por ahí absolutamente nadie el cangrejo que al final lo ha asegurado Flandre efectivamente tienen ahí esa visión esa mejora de velocidad pero estando muerto Meiko y apareciendo el Baron Nashor yo no sé cómo va a hacerlo aquí el equipo de IDG porque la composición da poco acompaña está intentando pokear y activa el Dominus a saltar con la piña aquí Flandre le intenta pegar a Doinby pero aguanta bien con el campo gravitatorio están haciéndole un focus tremendo a Flandre que aguanta un poquito con el Sterex tiene que escapar con el destello la definitiva del acendio se entra Viper con todo acaba matando al tirador del WX se mete en el Zon y que buen flash ahora para recibir también a Tian está esmurfeando Viper esta teamfighter el teleportador a la espalda por parte de Scout para cortarle el paso tienen que escapar con la linterna de Ceres Kribs y Doinby a la desesperada a ver si consiguen escapar todo esto y ya California en este caso Scout que se mete en el Zon para aguantar un poquito más Kribs aquí con el despellejar que no lo consigue impactar va a acabar cayendo en su port se sacrifica por su mid laner y bueno no sabemos como lo íbamos a hacer pues con una playada tremenda de Viper vaya teamfighter ha jugado con el cronómetro espectacular entrado también con el instinto asesino de Kaisa y ahora van a intentar arrasar por la parte superior van a intentar terminar y que ahora saben que es probablemente su última oportunidad claro hablábamos el problema es quien va a matar este oro pues el varón dilema resuelto EDG cerebro galaxia se nota se nota el estudio se nota que vienen preparados caen las torres sale el perrito mientras cae la llamada solar para llevarse finalmente el EIS aunque por tan solo unos segundos primer mapa Fernando que se va a llevar un EDG que ha dado un papel extremadamente convincente y que sinceramente yo creo que justifica van de Nidalee yo creo que si nos estamos viendo Nidaleeis muy fuertes en la LPL y como todo lo bueno esta partida que se ha acabado sin darte cuenta en un abrir y cerrar de ojos decíamos fanplash tiene controlado el río ventaja numérica pues bueno llega Viper que lo tenemos por ahí en pantalla y se ha smurfeado la fight de una manera increíble no sé si nos van a poner repetición si no he hecho yo para atrás en el YouTube porque bueno ha sido bastante uno para nueve esa fight no no ha sido una cosa que la verdad bueno hay que respetar este campeón ya sabemos que ahora mismo está muy fuerte pero nunca pensé que le podrían dar tanto la vuelta claro llega Renekton hace el daño inicial y ya Viper está muy atento a la ejecución fanplash Phoenix lo sabía ya se estaban retirando pero ya se sabe que bueno el League of Legends de máximo nivel se baila en estos límites tan pequeñitos una pena que claro Nuguri no tenía la cabra y realmente no pudo hacer mucho en esa teamfight un poquito se murió ahí contra el varón de manera deprimente ha sido un mapa que a ver no quiero decir se ha perdido en el dragón que les han robado pero ha afectado bastante porque el alma infernal también ha sido mucho lo que para mí ha habilitado estas ejecuciones de una Kaisa que estaba ya en un punto imparable efectivamente con el bursteo que tiene entre los objetos el Kraken el recolector que nos informaban por el chat estaba ya un poquito desatrizado ya no hace daño ni a minios ni a objetivos neutrales así que ha sido al final una combinación imagino de la pasiva y ese tercer básico mejorado lo que se ha llevado el alma infernal y yo creo que el MVP debería ser para él para Viper ha ganado ese dragón aunque sea de manera un poquito rara ha ganado la teamfight una partida muy sólida del tirador coreano uno de los fichajes estelares yo Fernando es que ya sabes que tengo un riesgo claro para mí es GG el MVP pero porque yo siempre apunto para un lado del juego hay un lado que me gusta más que el resto pero hombre no sé tío es que ha snowballado top de verdad que pasó desapercibido pero cuando esfuerza resetearse a Doinby y se hace el primer dragón coño eso también te pone en una situación muy buena porque recordemos que ese dragón estaba totalmente controlado por Fanplus y es solo porque consigue ese reset sobre el Víctor que se puede llevar el primero y un poquito habilitar esta situación del alma que entiendo que bueno es el MVP cada uno tenemos nuestra opinión pero esperemos un poco a ver cómo avanza la serie ahí está el factor clash que en este caso a mí me ha hecho decantarme por uno tú te vas por otro yo estoy poniendo aquí la repetición de la teamfight porque es que ha sido espectacular como el pokeaba o lo intentaba por lo menos con ese instinto con esa buscadora el vacío perdón es que tenían completamente el río los de Fanplus la verdad es que Nuguri sí que ha tanqueado muchísimo este Nasor me ha aguantado bastante pokeando un montón Viper también al Horn y en cuanto ve aquí la posibilidad de impactar después de clavar la W a la Felios cómo ha entrado es que el daño es brutal con el Kraken el tercer básico entre eso y la lluvia de cuchillas no sé si Lucas nos puede poner la repetición aquí en el stream también porque sinceramente me está dando envidia ahora que hablas de ella estoy como qué está pasando tío ha sido brutal muy buena la tifel del tirador de Edwin marcándose de estas de Kaisas legendarias del LoL como puede ser Perkz o como puede ser Rackles evidentemente pero también el WX que se la quitaban por algo y el otro día tuvo un partidazo en general parece un campeón que está bastante correcto da un poquito de miedo aquí la tenemos nos la va a poner el amigo Lucas claro es que mira Nuguri todo el daño que se está comiendo literalmente el WX una vez gasta el ulti y es al aire es un poquito como que te quedas en una situación no sé te parece a ver que lo ha hecho muy bien pero tampoco no sé un poco ha entrado ha tirado el combo y ha hecho el tonias sí en el directo pues obviamente te hippeas más el otro día se comentaba el mago por cierto Terco lo ha ganado EDG preguntaban por el chat gente que se acaba de incorporar muchísimas gracias a todos los que estábais viendo el partido entre medias para mí ha sido bastante raro por eso porque estaba capturando pantalla creo que ya lo he solucionado así que no veréis ni el estilo ni nada más es perro